El ayuntamiento puso en marcha la rehabilitación del Zócalo de esta ciudad, donde se anunció que será construida una rotonda de hombres ilustres. Por tal motivo, Canal 6 salió a las calles a consultar a la población sobre los posibles candidatos a formar parte de esa obra, destinada a rendir homenaje a quienes han puesto en alto el nombre de Tecpan, y estas son las respuestas que fueron vertidas. Aquí en el Zócalo se pretende construir una rotonda de hombres ilustres. ¿Quién considera usted que pudiera formar parte de ella? Pues en primer lugar estaría Marcial Ríos, después Macario Luviano, Enrique Ruiz, Apolónio Castillo y Javier Orbe. Son los cinco hijos selectos y distinguidos de Tecpan, hasta ahorita. Hay mucha gente de valor, pero ahorita son Macario, Enrique Ruiz, Marcial Apolónio y Javier Orbe. ¿Quién considera usted que pudiera formar parte de ella? Pues ya tenemos uno que es tu tío Macario, por ahí tenemos muchos personajes, falta uno que le dio mucho nombre a Tecpan, que se llama Apolónio Castillo, que más bien en Acapulco, en otros lugares me he encontrado sus estatuas, al menos aquí. Y pues hay algunas personalidades, desde el profesor Enrique Ruiz, estamos hablando del doctor Manuel de la O, que también fue alguien de los que trajeron la secundaria y la preparatoria. Por ahí hay gente muy importante que le ha dado a Tecpan mucho y que merece ser reconocido. ¿Quién cree usted que pudiera formar parte de ella? Bueno, hay hombres que, por decir algo en Medellín de Galeana, por la historia, su trayectoria como insurgente, pues debe ser uno de los que sin duda debe de estar en esa rotonda. Y pues es cuestión de sondear, hay mucha gente que tiene méritos suficientes, porque no cualquier persona debe de estar en una palestra de desenvergadura, tiene que ser gente que por sus méritos tenga que llegar ahí. También, a propósito de esto, yo he escuchado que parece ser que también quieren tomar en cuenta a los deportistas destacados, que eso ya es pues motivo de otro apartado, ¿no? Porque eso es para, ¿cómo le llaman a los que premian en el deporte? El Salón de la Fama. El Salón de la Fama, gracias. Sí, entonces, a ver si no se hace un champurrete de una con otra, aunque bien pudieran, sí, hay espacio suficiente para las dos áreas, pero bien delimitadas. Yo me atrevería a pensar en el licenciado Víctor Ríos, hijo de Marcial, el mismo Marcial Ríos. Sí, sí hay gente que han trascendido por sus logros a nivel estatal y a nivel nacional. Es más Armando Ríos, el papá de Ríos, Peter. Yo me acuerdo que él participó en un concurso literario y ganó un concurso en España. Entonces, ahí nada más hay tres personajes que bien pudieran ocupar un espacio en la rotonda de los hombres ilustres. Entonces, no sé, también me acuerdo que trascendió internacionalmente en una enciclopedia, el nombre de mi tío Enrique Ruiz, Enrique Ruiz Sánchez, por su labor de calidad en la, el tallado en cuernos, en el trabajo en acero. Conocía cómo sacar provecho para destemplar el acero, grabar bien lo que él pensara plasmar y luego le volvía a dar el grado de acero para que quedara ya una vez como, como es el, el acero, el acero inoxidable. Yo me acuerdo que en ese acero trabajó mi tío Enrique. Y debe de haber más. Es cuestión de, a lo mejor si la presidencia hiciera una invitación para que lleváramos alguna propuesta. Yo puedo pensar que sí tengo otros nombres que quizá en este momento no lo recuerde, pero ya trabajando con calma a lo mejor pudiéramos llevar alguna lista de los que pudieran ser sujetos a ser considerados en el Salón de la FAM. La rotonda de hombres ilustres, de acuerdo a lo que dieron a conocer las autoridades municipales, estará ubicada en la zona donde se localiza actualmente la estatua Hermenegildo Galeana, en el centro del Zócalo de esta ciudad. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.